Capítulo 1 En el que Winnie the Pooh tiene algo importante que hacer Cuando el sol se alzó sobre el bosque de los cien acres, Pooh saltó de la cama y... ¡Oh! ¡Pero bueno, Pooh! ¡Miel! ¡Levántate ya! ¡Oh, vaya! Estaba teniendo un sueño muy bonito ¡Buenos días, reloj! Y buenos días, Tripita Enhorabuena, has ganado un tarro de miel Te noto bastante ruidosa Tranquila, sé muy bien lo que tengo que hacer Cuando mi Tripita está revoltosa, es hora de tomarse algo dulce ¡Vacío otra vez! Solo quedan restos pringosos Bueno, pues tendremos que buscar más, Tripita ¡Creo que huelo algo dulce! Estos tarros de miel también están vacíos Tal vez debería buscar en otra parte ¡Oh vaya! ¡No me queda nada de miel! Enhorabuena, has completado esta página y te has ganado un tarro de miel Para leer la siguiente página, haz clic en el botón de pasar página abajo a la derecha ¡Veo una colmena, Tripita! Y donde hay abejas, hay miel ¡Uf! Pero, ¿cómo alcanzarla? Piensa, piensa, piensa ¿Puedes buscar algo para ayudar a Pú a llegar a la colmena? ¡Ese palo parece útil! Pero fíjate, el palo está allí y yo en cambio estoy aquí Quizá haya un modo de que Pú pueda cruzar la corriente ¡Jú, jú, jú, jú! ¡Jú, jú, 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 jú! ¡Jú, jú, 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 jú! ¡Ya casi está! ¡Ya casi está! ¿Sabes dónde podría encontrar un poco de miel, arañita? ¡Vamos, Tripita! ¡Es hora de salir corriendo! ¡Enhorabuena! ¡Has completado esta página y te has ganado un tarro de miel! Para leer la siguiente página, haz clic en el botón de pasar página abajo a la derecha. En otro lugar del Bosque de los Cien Acres, el viejo asno gris Igor permanecía solo en su cabaña. Esta mañana en particular mostraba el mismo entusiasmo al despertar que la mayoría de las mañanas. ¡Buenos días, Igor! No te sobrará algo de miel por casualidad, ¿verdad? Verás, es que se me ha terminado. ¡Oh, sí! ¡Buena idea, Tripita! Tal vez debería mirar ahí atrás. ¡Buenos días, Igor! ¡Vaya! ¡Aquí tampoco hay miel! Igor, tengo la sensación de que aquí falta algo. Aparte de la miel, quiero decir. A lo mejor Igor ha perdido algo, Pú. Hoy parece más decaído que de costumbre. Será mejor que averigües qué es. ¡Interesante! ¿Quién es? Todavía no estoy seguro. ¡Oh, vaya! ¿Qué ha pasado con la cola de Igor? No, no está ahí. ¿Estás seguro, Pú? Bueno, una cola está en su sitio o no está y la de Igor no está. Yo, Winnie de Pú, encontraré la cola de Igor. Y luego iremos a por miel. ¡Oh, vaya! Por fortuna, cuando hay cosas que hacer, siempre se puede contar con la ayuda de Bú. Me pregunto qué lleva Bú. ¡Oh! Quizá podrías apuntar esa cosa que hay que hacer en el blog de notas, Pú. ¡Oh, sí! ¡Buscar miel! No exactamente, Pú. Recuerda, la primera cosa que hay que hacer es encontrar la cola de Igor. ¡Oh, eso parece un plan magnífico! Así que los amigos decidieron escribir avisos en los que prometían recompensa a quien pudiese encontrar una cola de repuesto para Igor. Le pidieron a Christopher Robin que escribiese los avisos y, todos juntos, los pondrían por todo el bosque. ¡Enhorabuena! ¡Has completado esta página y te has ganado un tarro de miel! Para leer la siguiente página, haz clic en el botón de pasar página abajo a la derecha. Christopher Robin ha escrito los avisos para buscar la cola de Igor. ¿Puedes ayudar a ponerlos por el bosque para que todos los vean? para leer la siguiente página, haz clic en el botón de pasar página abajo a la derecha. todos en el bosque de los Cienacres dieron los avisos y acudieron a una reunión. Christopher Robin les había dicho que su querido amigo Igor había perdido su cola. ¿Podríamos ayudar a Igor a encontrar una nueva cola? Todos pensaron que era una idea maravillosa. De hecho, organizaron un concurso con un premio para el ganador. ¿Puedes ayudarles a decidir cuál será el premio? Cabello consisten a la alcald Northern ambiente a la.... que ha que la llegue a la Brió a Arabia y a la énormément más La pérdida Al final todos le dieron la razón a Pú. El premio sería un gran tarro de miel. Piensa, piensa, piensa. ¿Qué sería una cola muy especial para Igor? Hay pistas ocultas en esta página. ¿Puedes ayudar a Pú a encontrarlas? No hay prisa, Pú. Tómate tu tiempo. ¡Tomarme mi tiempo! ¡Qué idea más maravillosa! ¡Enhorabuena! Has completado esta página y te has ganado un tarro de miel. Para leer la siguiente página, haz clic en el botón de pasar página abajo a la derecha. Pú sustituyó la cola perdida de Igor por su reloj de Púco. Ganó el concurso y le dieron el tarro de miel. ¡Tripita! ¡Los dos hemos ganado este premio! Por desgracia, cuando Igor se sentó, la cola que le había colocado Pú quedó aplastada. Y como dijo Búho, las reglas son las reglas. Así que Pú ya no era el ganador del concurso. Pígret pensó que deberían intentarlo con Globo. Pero aquello tampoco funcionó. Así que intentaron muchas cosas. Lo intentaron y lo intentaron y lo intentaron y lo intentaron hasta que se quedaron sin cosas que intentar. Pero entonces Kangoo tuvo una gran idea. Igor podía usar su bufanda como cola. Le queda perfecta. ¡Oh, vaya! Mi tripita nota que he pasado la hora del desayuno y se acerca la comida. ¡Enhorabuena! ¡Has completado esta página y te has ganado un tarro de miel! Para leer la siguiente página, haz clic en el botón de pasar página abajo a la derecha. Pú se fue sintiéndose insatisfecho y un poco desconcertado. Y se encaminó hacia la arboleda. Me pregunto si habrá miel por aquí cerca. ¿Ayudas a Pú a buscar en la arboleda? ¿De dónde viene ese viento? ¡Aquí no hay miel! ¡Aquí tampoco! ¿Qué... qué será eso? ¡Interesante! Lo seguiré para ver hasta dónde conduce. ¡Oh, es la cola de Igor! ¡Oh, lo que queda de ella! ¡Lo siento, Igor! ¡Era una cola muy simpática! ¡Oh, no sabía lo que tenía que hacer! ¡Pú no sabía lo que tenía que hacer! ¡Pú no sabía lo que tenía que hacer! ¡Esaac! ¿Cristoffer Robin? ¡Miel! ¿Miel? ¡Oh, pues claro! ¡Christopher Robin tendrá algo de miel! ¡Le encanta compartirla, especialmente conmigo! ¡Enhorabuena! Has completado esta página y te has ganado un tarro de miel. Para leer la siguiente página, haz clic en el botón de pasar página abajo a la derecha. ¡Enhorabuena! Has ganado un tarro de miel. ¿Christopher Robin? ¿No estás ahí? Tal vez Christopher Robin no te haya oído, Pú. ¿Podrías intentar hacer algo de ruido? ¡Oh! ¡Parece que no hay nadie en casa! ¿A dónde habrá ido Christopher Robin? Entonces Pú vio una nota. ¿En serio? Pues claro, la tienes a tus pies. Quizá necesites una ayudita. ¿Puedes ayudar a Pú a encontrar la nota? Bueno, menos mal que la he visto, porque he estado a punto de pasarla por alto. La nota dejó a Pú perplejo, más aún que de costumbre. E incluso más que eso. ¡Enhorabuena! Has completado esta página y te has ganado un tarro de miel. Para leer la siguiente página, haz clic en el botón de pasar página abajo a la derecha. Pronto llegaron todos. Pú se alegró de aquello, porque había decidido ir a casa de Búho para que le ayudase a resolver su perplejidad. Pú vio que Igor tenía una nueva cola, una pizarra. Como Búho había encontrado la cola, le habían dado la miel. ¡Oh! Eso que tienes ahí es un tarro de miel estupendo, Búho. Búho vio la nota en manos de Pú. Cuando Búho leyó la nota, encontró algo curioso. Ponía... He salido. Estoy ocupado. Volveré Ponto. Búho pensó que Christopher Robin había sido capturado por una criatura llamada Ponto. ¿Qué es un Ponto? Piensa, piensa, piensa. ¡Oh! ¡Oh! Búho, ¿puedes decirme qué aspecto tiene un Ponto? Búho explicó que un ponto era una criatura horrible y feroz que rompe tus juguetes, te hace agujeros en la ropa y te roba la miel. ¿Roba la miel? ¡Oh cielos! ¡Debemos salvar a Christopher Robin! Conejo pensó en un plan para atrapar al ponto y rescatar a Christopher Robin. Consistía en buscar objetos que le gustasen al ponto y dejarlos formando un rastro que condujese a una fosa bien profunda. Cuando el ponto cayese en la fosa, Christopher Robin estaría a salvo. ¡Enhorabuena! ¡Has completado esta página y te has ganado un tarro de miel! Para leer la siguiente página, haz clic en el botón de pasar página abajo a la derecha. Mientras Conejo y los otros estaban reuniendo las cosas favoritas del ponto, Púho encontró un sitio perfecto para excavar la fosa. ¿Ayudas a Púho a preparar la trampa? ¡Oh cielos! ¡Tienes un montón de entradas, ¿verdad? ¡Qué día más bonito hace hoy! ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Ya está! ¡Pero aquí falta algo! ¡Oh! ¡Miel! ¡Pues claro! ¡Un tarro de miel! ¡Seguro que es lo que más le gusta al ponto! ¡Será mejor que la pruebe primero! ¡Vacío! ¡Sólo quedan restos pringosos! Bueno, si me ha engañado a mí, seguro que también engañará al ponto. ¡Cielos! ¡Cielos! Creo que he armado un estropicio, ¿verdad? Sí, Pú. Deberías limpiar todo ese montón de suciedad antes de irte. ¡Enhorabuena! ¡Has completado esta página y te has ganado un tarro de miel! Para leer la siguiente página, haz clic en el botón de pasar página abajo a la derecha. Ahora que los amigos han reunido las cosas favoritas del ponto, es hora de ponerlas a lo largo del camino para traerlo a la trampa. ¿Les ayudas a poner los objetos en el camino? ¡Has completado esta página y te has ganado un tarro de miel! Para leer la siguiente página, haz clic en el botón de pasar página abajo a la derecha. Mientras llevaban a cabo el plan de conejo, los amigos se internaron en las profundidades de la arboleda. Al mismo tiempo, Pú estaba pensando por su cuenta. ¡Es la hora de comer! ¿De verdad? ¡Oh, sí! Eso hacía. Y creo que tenía algo que ver con la miel. Piglet, ¿puedes venir aquí, por favor? ¡Muy bien! No te preocupes, Piglet. Lo tengo todo bien previsto. ¡Oh, vaya! Pues eso no recuerdo haberlo previsto. ¡Oh, es inútil! ¡Piensa, piensa, piensa! ¡Ah, ya sé! ¡Te bajaré en un momentito, amigo Piglet! ¡Aquí no hay miel! ¡Aguanta, Piglet! ¡Lo volveré a intentar! ¡Ya casi está! ¡Vaya! ¡Cambio de plan, Piglet! ¡Corre! ¡Enhorabuena! ¡Has completado esta página y te has ganado un tarro de miel! ¡Extra! ¡ Margaret! ¡Habl! ¡Se tu! ¡Gol! ¡Parejate!